Mezcla, mezcla, antes que me enoje Por favor, usted es un empresario Empresario, con mucho dinero ¿Qué le pareció la canción? ¿Qué le pareció la canción de mi possession? Está hecho, eso siendo muy bueno Me gustándome esa canción Este estúpido habla español y me tiene cuatro horas buscando un traductor Pero este es desgraciado Mira, óyeme, óyeme una vaina Óyeme, mira Don King, mira, mira Don King Oye, me siento a mí, a mí gustándome, a mí gustándome esta vaina Bien, muy bien Ah, como Antonio Santos, siempre, siempre No, pero eso no es nada Si, a lo largo de usted no es por ahí Americano, yo en busca de que usted me dé esa contrata, le tengo una atracción mejor ¿Moh, amable? Sí, mejor de ahí Presente el hogar Sí, señores, sí, 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 sí Señores, vamos a presentarle al palamericano este Que viene de América, se supone Vamos a presentarle a nuestra próxima atracción Que baje ella Dele, mamá, maestro Ha, 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 ha ¡Hah! Ya, ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, sí, sí! ¡Van con otro, ¡ ¡Un lapicero, para! ¡Voy para el marido porque no hay bolígrafo! ¡Un lapicero, para los sapatos! ¡Firmamos! ¡Firmamos! ¡Tiene el contrato hecho, ya沒有! ¡Claro que está hecho solo el lapicero! Y yo voy a construir todas las... Ay, pero qué chévere, qué chévere todo esto. Ay, ingeniero. Ay, ingeniero, la pared. Ay, ingeniero. Ay, la pared, a la pared, a la pared. La pared que usted me mandó a echar. ¿Qué, qué pasó? Ay, se desrengó. No, no. Sí, sí, sí. Está en el suelo la pared, se cayó la pared que usted me mandó a echar ahí en el patio. Pero el Teresita no quedó ni un blu arriba. Pero, ¿arriba de qué? ¿Arriba de qué cayó? De un Mercedes blanco. Ay, no, ay. Ay, oh, oh, oh. No, 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 no. Yo sentí mucho. Pero el contrato no ir. Porque si usted... Haciendo una pared y la pared cayéndose. Usted se imagina fabricando una torre. No, esto es imposible. Yo irme de aquí. Pero mi amor, tú estabas conmigo, ¿verdad? No, 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 buen momento, un momento. Tú siendo familiar, tú siendo igual que él. Yo invertí mi dinero en esa torre. Goodbye. Goodbye. Ay. Ay, te fu... te fu... Yo pensé que con ella yo iba a ganar la bendita... Mira, ahora no tengo mi contrato. ¡Por tú estás estúpido! ¿Cómo tú dices que la pared se cayó arriba de un Mercedes? ¿Por qué no le metí la varilla? Tienes que decírmelo antes. Pero, Dios mío, tú eres un empresario. Tú acabas de... te demostrar... ¿Epresario de dónde? Un hombre que se crió comiendo plátano con arenque. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Ya ese show ya es de familia. Dame lo mío que yo me voy. No, 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 no. Te lo doy. Te lo doy esta noche. Ven, corre, ven. Mamá. Yo estoy muy molesto. Vete a tu habitación. Váyase para el carajo. Váyase a ponerle a la cara. El bendito gringo del diablo hablando hasta en cubano estaba. Y no nos dio la bendita contrata. Esto es increíble lo que uno pasa. Después que yo he hecho toda esta inversión. Busqué cuánto prestado. Y ya hay nueva. Espérame ahí. Y ya hay nueva. Ingeniero. Usted es mi amigo del dueño del coronado, ¿verdad? ¿Por qué? Le dije que me enfiaron más bien. Dijo que no, que no lo fui a usted. El americano. ¿Usted en el baño? Mire, no relajes, por favor. Que esta situación es muy grave. El americano. Se fue. ¿Qué? Se fue y no me dio la contrata. Diablo, debí de pedirle esos 100 dólares alante para gasolina. No, no. Ustedes se clavaron. Les repartió a usted. Yo soy un coronado. No, no, no. Este estúpido metió la pata y dijo que la pared que estábamos construyendo se cayó y debarató un Mercedes-Benz blanco que era de él. ¿Entonces a quién? Del gringo. No, no, ese gringo alquileó un helicotro por dos horas y lo dejó también a la fuerza aérea. Fue con un helicotro. Sí, sí, vino un helicotro. Entonces, ¿de quién es el Mercedes-Benz que está afuera? Machelet. ¿Un Mercedes-Benz blanco? Sí, yo me acuerdo. Es un truco, es que es un coronel. Pero... Esto no tiene barato. Sí. ¿Debaratado? ¿Debaratado usted? Debaratado. Me ha quedado la cremallera. ¿Quién tiene un celular? Yo, yo. Que a mí no me gusta llamar al palacio con mi flota. Que me ponen servicio. Dios. Que Dios. ¿Aló? Sí, de la jefatura. Juan General y el jefe. Señor del coronel Chicho Bueno de Día. Sí. Sí, general. Sí, señor. General. Con casualidad yo hablando como un loco. El Mercedes-Benz blanco suyo. ¿Usted lo paró al lado de la casa de un ingeniero? Sí. La número cinco. Sí. Ese es su Mercedes. Diablo. Sí, señor. Sí. 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 Sí, general. Ese Mercedes-Benz, como usted me escuchó, era el jefe. El jefe de la policía. Y le cayó esa pared que usted mandó a construir. Sin que yo lo siento, usted va a tener que hacer una construcción allí en la Victoria. Ojalá antes. Ingeniero, yo me voy a quitar este vagón y voy a buscar mis cubetas de la mezcla. Sí, sí, sí. Mecla. 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 ¿Usted trabaja con el ingeniero? Sí. ¿Usted que va a poner los rotos y el ayudante de él? Ajá. Ajá. El único que hace es el bombillo. Ajá. ¿Y quién va a pintar la victoria? Coge delante de acá. Yo escuchaba unas palabras y yo pensaba que estaban haciendo algo extraño. ¿Cómo? ¿Que tú te crees que yo soy un...? Una pregunta. Es del principio que lo vamos a hacer. Porque no ediqué el timbre que viene. Yo estoy perdido ahora. No, no, no. Bueno, la idea es la siguiente. Que tengo ahora que me ocurre una cosa. Una brillante idea. No sé. Pero la cuestión de lo... La cuestión de lo... No, 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 no. No, no, no. Tú tienes que reírte cuando él te traduce al principio. Si a mí me marca una cosa, me gusta que sea como él. Ahí te explico. Ahí te explico. Ahí te... Ahí hago yo todo. Sí. ¡Bravo! 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 ¡Nuestra, muestra, muestra Christine! ¡Que le llegue!